En teoría, potenciales caídas hacia la zona de soporte de los 77 euros deberían ser entendidos como nuevas oportunidades de compra. Desde el punto de vista del análisis técnico, lo realmente interesante es que Acciona, más rezagado que el conjunto del mercado, fue capaz hace aproximadamente un mes de dejar atrás el movimiento lateral por el que se venía desplazando en los últimos dos años. Normalmente, cuando se rompe la alza un largo movimiento lateral, como en este título, acostumbra traer consigo importantes revalorizaciones. De hecho, se puede decir que el título no presenta resistencias importantes hasta la que sería la parte superior del canal racista, ahora las inmediaciones de los 94 euros.